Hola, mi nombre es Mariema Torres de MariemaTorres.com y de Tírate Sin Miedo. Para mí es un honor siempre poder llegar a ti a través de estos videos. Primero, por favor, búscame en Facebook para poder comunicarnos mejor. No olvides suscribirte aquí en el canal de YouTube para que sigas recibiendo estos videos y el tema de hoy. ¿Ok? Todos ustedes saben que yo llevo ya ocho meses desarrollando una plataforma hispana, latina. Es una plataforma de blogs que te permite a ti poder llevar tu mensaje al mundo entero, a tu crear tu presencia en el internet. Yo vengo de la venta directa de multinivel, donde pues es difícil la prospección. Tenemos una estrategia y tú sabes que trabajamos un plan, pero se pone la cosa difícil. Encontré que el internet es una herramienta, ustedes van a verlo, espectacular. Y la estoy trabajando, la estoy trabajando, la estoy desarrollando. Estoy súper motivada, estoy unida a un equipo que está brutal, que se llama el Dream Team. Con nuestro mentor Luis Font. Yo también he creado el equipo de Tirate Sin Miedo junto con mi esposo. Él me ayudó, pero ahora está en otros negocios. Yo estoy trabajando Guasanga. Guasanga, donde somos ya como 60 personas, todos con las mismas ganas de echar adelante. Y te cuento todo esto, porque sé que lo sabes, porque estás suscrito a mi canal. Pero quiero que sepas por qué voy a empezar a tocar unos temas contigo diariamente en unos videos. Porque estoy haciendo un reto. La compañía Guasanga, los fundadores de Guasanga, ellos son cuatro personas. Tuve la oportunidad de conocerlos a ellos en Cancún, en el Mastermind en Cancún. Ellos tienen cuatro productos. Tú quieres bloguear, tú quieres llevar tu negocio al mundo entero, quieres desarrollar tu plataforma, pero tú no sabes cómo, porque tú no sabes nada de internet, tú escasamente prendes Facebook. Pues tú vienes y compras el blog de Guasanga, que ya viene ready para ese tipo de personas como yo, que no se ha llegado como día entre prender la computadora, ahí viene ya todo preparado. Te unes al equipo, empiezas a escuchar los adiestramientos, y los adiestramientos te enseñan cómo desarrollar estrategias de marketing, y ahí empieza a evolucionar tu marca personal. ¿Ok? De eso se trata. Eso es lo que yo llevo haciendo ocho meses, con un éxito brutal. He trabajado bien duro en crear mi marca personal, utilizando lo que he aprendido en mi multinivel, en el multinivel que yo estoy. Hoy hay una universidad que te enseña a cómo tú ser un multinivelero, y todo ese conocimiento yo lo estoy trayendo acá. ¿Ok? Bueno, ya te conté todo. Ya tres minutos contándote la historia. Espero que me entiendas por qué te voy a hacer estos videos. Tuvimos un mastermind. Un mastermind es un adiestramiento donde te enseñan un montón de cosas, compartes experiencias. Entonces, este fin de semana, ¿qué pasó? Wasanga hizo el código Wasanga, y ellos nos están poniendo una tarea de 90 días, la cual yo voy a hacer. Soy ejemplo. Si yo quiero decirle al equipo que haga algo, yo soy la primera que lo tengo que hacer. Esa es ley de vida, ¿verdad? Y la primera tarea es decir aquí en un video ¿qué sentimos durante el fin de semana y después del fin de semana de haber experimentado el código Wasanga? Pues mira, te voy a decir lo que yo experimenté. Yo primero, como siempre, me sorprendieron. Hicieron un taller brutal. Estuvo buenísimo. Para que yo me quedara ahí tres horas sentada y cuatro horas no es fácil y era lo interesante del contenido. Entiendo que hay una oportunidad espectacular para todos los latinos. Si tú eres un latino trabajador, emprendedor, que te gusta que te enseñen y te gusta aplicar y aprender y ayudar, no lo pienses dos veces. Entonces, esto viene a arrancar cabezas. Wasanga vino con una plataforma espectacular. Por 20 dólares tienes tu blog. Mi prima, Karilu, ella en seis meses ha patrocinado más de 42 personas en su multinivel. Yo, en esta semana, digo, específicamente ayer, vendí 3 mil dólares, de los cuales me gané 2 mil, yo en comisiones, en menos de 24 horas. O sea, ¿qué te puedo decir yo que sentí en el código? Sentí que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Me lo confirmó la semana. Estoy súper feliz y yo lo pude lograr. ¿Sabes? Yo, si tú ni me conocías antes de este video, de me acabar de ver por primera vez, así de popular soy. Soy normal y corriente. Tú también puedes hacerlo. ¿Ok? Es cuestión de abrir la mente, entender que esto no es un multinivel. Esto, tú tienes tu multinivel maravilloso. Esto es una, eh, afiliado, un sistema de afiliado, donde tú te afilias, si quieres, y ganas comisiones, o si no quieres no te afilias y deja que yo las gane. Pero no es un multinivel de que vamos por ahí para abajo y que sí. No, 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 no. Esto no es eso. Se acabó el video. Se acabó el video, terminé. Estoy bien contenta. La verdad es que el código fue un éxito. Se me hace un poco difícil desarrollar temas cuando me lo dan. Es un reto, por eso se llama reto. Porque como que, pues, siento obresión. Pero lo hice. Y espero haber conectado contigo. Que veas que hay una oportunidad bien grande. Aquí puedes buscar información. Te puedes suscribir completamente gratis a mi correo. Me puedes buscar en Facebook. Aquí estoy en YouTube, Skype. Y bueno, nos vemos. Ah, aquí yo tenía el último, el último. La reafirmación de que este fin de semana fue para mí. Pues mira, reafirmé mi visión. La reafirmé. Sé para lo que yo empecé esto. Y estoy cumpliendo mi meta. Número dos, me motivé mucho más. Ahora sí te digo yo que estoy súper motivada. Si antes lo estaba, ahora estoy tres veces más. Y me comprometí full con Tírate sin Miedo y con mi familia. Me di cuenta de que yo tengo un montón de gente que confía en mí. Que me dieron su voto de confianza. Que me quieren. Que si yo les digo cualquier cosa, van a hacerlo. Porque realmente valoran mi palabra. Y eso vale mucho más que el dinero. Y pues lo vi este fin de semana. Y lo valoro. Y lo aprecio. Y no voy a decepcionarlos. Voy a trabajar duro para desarrollar esto en grande. Para que todos podamos viajar el mundo entero. Y vernos en las playas del mundo. Con una meña colada. Y con musiquita. Bien chévere. Así que. Con esto los dejo. Tírate sin Miedo. ¿Ok? Bye. 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 Gracias.